que todos tenemos que tratar de convivir en este espacio que es muy importante para nuestra ciudad. Claro. Bueno, ¿cuánta gente se espera para este verano y si se puede terminar esta obra? Mirá, nosotros tenemos sondeos que va a haber alrededor de 150.000 personas este verano en la ciudad y bueno, nosotros tenemos que estar a la altura de toda esta demanda y bueno, estamos trabajando en eso, para ofrecerle a los visitantes, a los turistas una ciudad mucho más amigable, mucho más limpia y mucho más vivible. Bueno, ahí vemos parte del proyecto. Este camino que recorre un poco, te vuelvo a preguntar porque ves cómo se ve, es impresionante. Esto está filmado hace un ratito. ¿Qué recorrido hace este sendero, por ejemplo? ¿Y dónde termina? Bueno, va a haber todo un sendero perimetral y después todo un sendero interno que va a salir desde el paseo de la zona gastronómica. Nosotros lo que más trabajamos en este proyecto es con la gente de la NSA porque tiene diferentes reglamentaciones que por ahí no nos permitían hacer veredas más anchas porque tiene que haber una distancia del eje de la vía al inicio del camino de dos metros y medio. Ah, por eso te iba a preguntar, porque ahora con el distanciamiento social, bueno, eso en algún momento tiene que pasar, ¿no? Pero, digo, vienen dos, van dos, uno tiene que salirse. Es que lamentablemente no es una cuestión, sino si fuera por nosotros las veredas tendrían cuatro metros, pero bueno, hay reglamentaciones que nosotros tenemos que acatar. Bien. ¿Por qué era? Por la NSA. Por la NSA. Por el tema de las vías, del paso del tren. Sí. Bueno, estuvimos en reuniones con un agente de NSA y bueno, estamos cumpliendo con todos esos requisitos. ¿Llegamos a verano con la obra? Te vuelvo a repetir, si todo va como tiene que ir, la idea nuestra es entregarla en diciembre a la obra, terminarla en diciembre y poder inaugurar la temporada con el paseo terminado. Bueno, depende mucho también, como te decía anteriormente, de la provisión de materiales que hay faltante y eso nos preocupa. Y también el tema de los paros que lamentablemente no está haciendo demorar la obra. Bueno, tengo una pregunta que no sé si quedó claro para que la repitamos porque esta recién se conecta. ¿De qué lado va a estar el escenario? ¿Del lado del skatepark o del otro lado? No, no, va a estar pegado al galpón, mirando hacia calle Moreno. Bien, bueno, y me pregunta por la iluminación del skatepark que vos ya... Sí, 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 lo vamos a iluminar, ya estuvimos reunidos con los chicos, nos pidieron cuatro columnas ubicadas según el requerimiento de ellos y lo vamos a hacer. Bueno, y te digo algo, no va a venir McDonald's, me dicen acá, pero puede que venga un Mostaza. ¿Se sabe algo de eso? No, yo de eso no, no, no. Bueno, ¿y cuántos Fugtrak se esperan más o menos? ¿Son fijos, es por eventos, es eventual? No, nosotros hicimos un layout en el cual la imagen de los espacios gastronómicos van a ser todos iguales. Van a ser todos iguales, cada uno con su marca e interiormente cada espacio va a tener su imagen. Que ponga el video, digo, mientras hablan. Sí, porque... Lo que nosotros proyectamos son 6, 7 espacios gastronómicos con la posibilidad en el futuro, que no tenemos duda que eso va a ser un éxito, de seguir agregando más espacios gastronómicos. Hoy por hoy van a ser ellos. Bien, bien, bueno, Maxi, hermosa entrevista tuvimos acá, mientras mirábamos cómo está quedando el Paso de la Estación. Y, bueno, hablamos un poco de todo, técnica, de cosas, cómo se pavimenta, cómo no se pavimenta, cómo encontraste la ciudad. Así que te esperamos de vuelta acá en el estudio, ¿le pasaste bien? ¿Te gustó el estudio? No te sirvió ni un café. No, no importa, te agradezco. Qué va, ayer a Filipón le trajeron el cafecito. Bueno, él es concejal, yo sé, es apenas un secretario. No, no, pero no es secretario de planeamiento. Bueno, antes de irme, primero te quiero agradecer la charla. Y le quiero pedir a los ciudadanos que tengan paciencia, que sepan que tienen un intendente que realmente gestiona y que trabaja incansablemente por la ciudad. Y que vamos a ocuparnos de cada problemática de los ciudadanos. Y que lo único que le pedimos es que nos den tiempo, que vamos a llegar a hacerles lo que ellos necesitan. Bien, bien, Maxi. Bueno, quedó clarísimo. Cuando quieras podés venir al estudio, queda hermoso, está quedando hermoso este proyecto. Cuando lo termines, te invito a que vengas. Bueno, cómo no. Y hacemos lo mismo que estamos haciendo ahora, pero con la obra terminada. Gracias, eh. No, gracias a vos. Saludos.